Música 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 Ay, tanto como me querías, tanto como maduras, tanto como yo me haría, ya no ya no vergonas, ay, ya no ya no vergonas Música 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 Una fiesta se hace con tres personas, uno canta otro baila y el otro toca, se me olvidaba que lo que dice no le toca la palma, toca ni toca la palma, toca ni toca la palma. Que lo que dice no le toca la palma, toca ni toca la palma, toca ni toca la palma. Música